Dice la siguiente noticia que Illa ganará las elecciones catalanas pero Puigdemont tiene más opciones de gobernar con todo el separatismo. Vamos a ver si nos ponen la foto de cómo quedarían las elecciones pero básicamente estamos hablando que Illa sacaría entre 41 y 44 escaños Junts estaría entre 28 y 31 y Esquerra Republicana entre 27 y 30. Por otro lado el Partido Popular estaría entre 11 y 13 diputados, Vox entre 7 y 9. Los comunes pasarían de 5 o 6 con un 5,9%. La CUT se entraría entre 6 y 7. Alianza Catalana podría tener hasta 4 diputados gracias a un 2,6% del voto. ¿Esto cómo se puede entender, señor Simón? En el sentido de que puede haber una mayoría entre la Esquerra y Junts pero esa mayoría estaría muy justita, muy justita, pero si esa mayoría no se da tendrían que darle el gobierno, los socialistas a Esquerra Republicana o Junts porque está también la otra opción que PSC pacte con Esquerra Republicana. Si pacta con Esquerra Republicana directamente Puigdemont deja de apoyarle. Es una situación que en todos los casos, si los independentistas sacan mayoría entre ellos, Sánchez sale bien porque gana las elecciones y se quita de líos. Pero si no, los independentistas no suman suficiente, van a estar en una situación muy complicada para el Partido Socialista. Sí, bueno, dos cosas. Yo, y aquí permíteme que hable un momento de mi libro, me gustaría saber cuánto son la gente o los que dicen que no van a votar, que creo en este momento que son los más inteligentes del censo, porque son gente desesperada. Digo hablar de mi libro porque cuando uno se enfrenta y monta un partido político y viendo este percal, no se puede más que decir que estamos locos. Estamos locos y digo porque tú acabas de dar el dato. Illa, si Illa gana, Illa es un ministro que está metido en casos de corrupción hasta las cejas, que dice que se vacuna y no se ha vacunado y hay una foto suya poniéndole una vacuna. Si este señor gana las elecciones es que es para llamarnos idiotas a todos los españoles. Perdónenme, pero es que ya está bien. Es que esto es increíble. Pero luego encima, aquí estamos planteándonos en un debate, en una noche, en un programa, en un canal político donde hay gente con cierto nivel, y no es mi caso, ya se lo digo yo, no se preocupen, pero que gobiernen en Cataluña los que quieren destruir España y Cataluña. Pero bueno, estamos gilipollas. Es que en este país estamos gilipollas. No, es que de verdad me sabe mal, porque ¿sabes cuál es el problema de todo esto, Jesús Ángel? Que es que en Cataluña hay gente que ya está harta de todo esto. Y la realidad es que en Barcelona no hay uvis pediátricas. Que los chavales están estudiando en barracones. Y nosotros estamos viendo a ver cómo es el encaje político para que estos taraos puedan seguir gobernando, porque claro, van a hacer chantaje aquí a Madrid. Pero aquí nadie habla de qué van a hacer con la economía, qué van a hacer con la sanidad, qué van a hacer con la educación, qué van a hacer, ¿por qué? Porque estos políticos es que les da igual todo. No tienen vergüenza y les da igual todo. Entonces, por mí, que se maten entre ellos, que se maten. Gracias. Gracias.